Música Muy buenas tardes, comenzamos el tiempo de información aquí en la televisión comarcal del Jalón. Hoy abrimos este boletín informativo hablándoles de balnearios. El pasado viernes se reunió el presidente de la Diputación de Zaragoza con representantes de los diferentes balnearios que hay en la provincia para ver cómo se puede mejorar la promoción turística de los mismos. El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, se reunió en Jaraba con representantes de los seis balnearios zaragozanos, Sicilia, Serón, La Virgen, Alhama de Aragón, Termas, Payares y Paracuellos de Giloca. Durante el encuentro, al que también asistió el presidente de la comarca Comunidad de Calatayud, Ramón Duce, Sánchez Quero anunció que la Diputación va a mejorar la promoción en Fitur de los centros termales y del resto de atractivos turísticos de la provincia. Desde hace más de dos décadas, la institución provincial apoya a los balnearios zaragozanos con su programa de termalismo social, un plan de estancias subvencionadas dotado con más de 120.000 euros y que facilita el acceso de los ciudadanos a los tratamientos termales y, al mismo tiempo, mejora la ocupación de los establecimientos. Este año se han cubierto las 400 plazas ofertadas y otras 146 personas han quedado en lista de espera, lo que muestra la buena acogida que esta iniciativa tiene entre la población. En la reunión con el presidente, los responsables de los seis balnearios de la provincia agradecieron que haya mantenido a la institución provincial su programa de termalismo social durante los últimos años de la crisis y plantearon varias posibles mejoras, como la creación de un régimen de estancias en el que los ciudadanos que viven cerca de los establecimientos termales puedan beneficiarse de los tratamientos sin necesidad de alojarse en ellos. Además, durante el encuentro se abordaron otras necesidades de los balnearios en materia de promoción y marca turísticas, de equipamientos e infraestructuras en los municipios para recibir a los visitantes y de coordinación con las distintas administraciones y con el resto de agentes económicos y sociales. Todas las peticiones que hicieron los balnearios se van a canalizar a través del nuevo Consejo Provincial de Desarrollo Rural y contra la Despoblación, que va a redactar un plan director asesorado por la Cátedra de Despoblación y que en este primer año dispondrá de un millón de euros para impulsar las iniciativas que se puedan aprobar. No obstante, el presidente de la institución también anunció que el año que viene la provincia de Zaragoza tendrá un espacio grande y claramente identificable en Fitur, para promocionar tanto los balnearios como el resto de sus grandes reclamos turísticos. El Ayuntamiento de Calatayud elaborará un plan integral para la revisión de las farolas del alumbrado público no solo de Calatayud, sino también de los barrios pedáneos de Huérmeda, Torres y Enviz. El último pleno celebrado por el Ayuntamiento de Calatayud aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la elaboración de un plan integral de revisión del estado de conservación de las farolas del alumbrado público de Calatayud y de los barrios pedáneos de Huérmeda, Torres y Enviz. Según recoge el texto de la moción presentada por el Grupo Socialista, en el término de Calatayud existe un buen número de farolas de titularidad municipal, siendo por tanto el Ayuntamiento el responsable del mantenimiento de las mismas, tanto en lo que se refiere a su estética como en lo relativo a su seguridad. Desde el Grupo Socialista señalan que han recibido un buen número de quejas ciudadanas respecto a la situación de algunas farolas del alumbrado público, ya sea por su lamentable estado de conservación o por evidentes daños que estas farolas presentan debido a la corrosión. Siendo que la caída de una de estas farolas podría representar daños a las personas o las cosas y que la responsabilidad en ese caso debería ser asumida por el Ayuntamiento, desde el Grupo Socialista solicitaron que el consistorio inicie los trámites administrativos oportunos para realizar un plan integral de revisión del estado de conservación de las farolas del alumbrado público que hay en Calatayud y en los barrios pedáneos. Y a continuación vamos con una buena noticia relacionada con restauración del patrimonio bilbilitano y es que el Ayuntamiento de Calatayud acaba de aprobar una licencia de obra solicitada por Bantierra como propietario del antiguo convento de Salesas de la ciudad bilbilitana para llevar a cabo en él algunas obras de restauración y mantenimiento. El Ayuntamiento de Calatayud ha aprobado en Junta de Gobierno una licencia de obra solicitada por Bantierra, empresa propietaria del convento de Salesas, para realizar trabajos de restauración y mantenimiento. Esta obra supone una inversión de 31.518 euros y servirá para garantizar la conservación del convento. Las actuaciones consistirán en la reparación de cubiertas y fachadas que se encuentran afectadas por la humedad existente en la zona y para evitar las filtraciones en el edificio. También se realizará la limpieza del tejado. El proyecto de obra ha sido aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio del Gobierno de Aragón. El grupo AMD, que llevará a cabo en Calatayud la construcción de una nueva fábrica de productos absorbentes, ya ha realizado las primeras contrataciones. AMD ha comenzado las contrataciones en Calatayud con la incorporación de 10 personas. Ha contratado a 10 personas que se incorporarán al centro de trabajo que la empresa tiene en Francia durante unos meses. Estos trabajadores adquirirán el ritmo de trabajo de la compañía durante unos meses y a partir de octubre regresarán a Calatayud para poner en marcha la planta bilbilitana. La empresa ya ha realizado la selección de trabajadores que el día 20 comenzarán su actividad en la localidad francesa de Ruebroi. El grupo AMD ha sido el adjudicatario de unas parcelas de propiedad municipal ubicadas en el polígono de La Charluca, donde construirán una planta industrial de fabricación de productos absorbentes. La compañía ha presentado un proyecto al Ayuntamiento de Calatayud que supone una inversión de 12 millones de euros en la ciudad, donde pretenden crear 60 puestos de trabajo en cinco años. Pues hasta aquí toda la información que teníamos preparada para contarles hoy en este boletín informativo de la Televisión Comarcal del Jalón. Mañana volveremos, ya saben, a partir de la misma hora, a partir de las dos y media, con más cosas que contarles. Así que pasen muy buena tarde y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!